El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre los posibles chips que va a haber en Hanyo no Yashahime en verdad tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo debido a que bueno siempre me ha gustado bastante el Choho y qué más que hablar sobre teorías de este además de que ya tenía varios chips pensados y creía que sería buena idea compartirlos con ustedes para ver qué piensan sobre ellos pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con el vídeo primero que nada ya sabemos que en Inuyasha uno de los temas centrales era el Choho o básicamente las parejas que se iban formando a lo largo de la historia tuvimos muchísimos ejemplos tal como obviamente la pareja protagonista que es Aome por Inuyasha además de también una de las que más me encanta que es Sango por Miroku la cual creo que es una de las que está mejor desarrollada y obviamente sin olvidar al Sechomaru por Rin que es uno de los chips más famosos de este anime por lo cual al empezar a analizar todo esto pienso que es lógico que en la secuela de Inuyasha o sea Hanyo no Yashahime también este aspecto sea importante claramente no sería tal vez uno de los temas centrales pero sí sería incluido en la trama por lo cual pensé en hacer este vídeo para compartírselos como ya se los dije al principio además de que empezaré a analizar las personalidades sobre las tres personajes que se nos mostraron tanto como Towa, Setsuna y Moroja ahora sí sin más demoras comencemos con los chips primero que nada hablaremos sobre Towa Higurashi debido a que se nos ha dado una descripción sobre todos estos personajes vamos primero con la descripción se nos dice que ella es muy buena en artes marciales y ha tenido que cambiar de escuela muchas veces porque comienza a pelear cuando hay chicos malos justamente vamos a tomar este punto porque es el más importante y el que se nos acerca más para saber qué tipo de personalidad tiene Towa a mi perspectiva creo que ella es alguien bastante agresiva entre comillas pero claramente se debe a que de alguna forma ella es buena persona porque ella aclara que básicamente pelea contra chicos malos o sea que se podría decir que es de una justiciera o algo por el estilo por lo cual sí ella tendría una personalidad bastante agresiva puedo decir que me imagino algo similar a Kane de Ranma y Medio que ella también era alguien que peleaba normalmente con los chicos porque los chicos querían comparar su fuerza con ella pero bueno ahora sí ya una vez que analizamos a Towa comencemos con quien creo que sería su chip y sí así es creo que sería el hijo de Koga ya sé me van a decir que realmente Koga no se casó con Ayane por lo cual no podría tener un chip como tal y tener un hijo pero aquí tengo un argumento y es que a pesar de que Ayane no sale en el manga tampoco esta historia está unida directamente con el manga por lo que podría ser que tome a Ayane como si sí hubiera pasado y realmente Koga se hubiera casado con ella además otro punto a favor de esto es que Koga técnicamente era el líder de su manada por lo cual en algún momento tendría que haber continuado con la generación de lobos siendo él el líder y teniendo un heredero por lo cual creo que sería bastante lógico que salga en este anime un hijo de Koga además ahora va el por qué estarían unidos como sabemos Koga era un personaje de una personalidad bastante fuerte por lo cual creo que su hijo también podría llegar a ser como él alguien que fuera muy agresivo y le gustara pelear por lo cual al encontrarse con Towa es muy posible que esos encuentros terminaran en alguna pelea y lo que pienso aquí es que posiblemente el hijo de Koga termine siendo más fuerte que Towa ¿y por qué digo esto? básicamente sería porque Towa al parecer es alguien bastante dedicada y creo que la única posibilidad de que alguien le gustara o llegara a admirar a alguien es que él sea más fuerte que ella por lo cual muy posiblemente en esos encuentros o en esas peleas que llegasen a tener el hijo de Koga terminara ganándole a Towa y es así como empezarían una relación posiblemente también Towa en algunas ocasiones lograse ganarle y terminaran forjando una amistad en la cual se respetaran ambos debido a que se consideran como uno de los rivales más fuertes que han tenido y es así como yo pienso que terminaría formándose este chip aunque claramente veríamos cómo reaccionaría Sechomaru al saber que su hija Towa está formando una pareja con el hijo del tipo que alguna vez mató a su esposa no sé, tal vez sea un poco loco pero bueno, puede ser con eso terminado el primer chip ahora hablaremos sobre Setsuna, la segunda hija de Sechomaru muy bien, hablando sobre Setsuna, creo que es la que más se parece a Sechomaru porque en el arte conceptual que se nos mostró ella aparece bastante seria e inexpresiva por lo cual llego a la conclusión de que la mejor forma de explicarlo es que ella va a ser una kudere si se preguntan qué es esto es el típico personaje que es inexpresivo además de que generalmente es una persona callada o sea que sí, Sechomaru también era un kudere o algo por el estilo y claramente también tiene dificultad para entender los sentimientos o expresarlos aunque también es posible que simplemente no obtenga la voluntad de hacerlo por lo cual sí, Setsuna es una kudere y esto posiblemente se deba a que como sabemos ella fue la que perdió los recuerdos en aquel ataque que se nos menciona que hubo a la aldea de la anciana Kaede por lo cual muy posiblemente Setsuna tenga esta personalidad debido a que no tiene los recuerdos de su infancia y gracias a esto fue provocando un temor a expresar lo que siente y es así como llegaríamos a la conclusión de que ella necesita a alguien que le ayude a expresarse alguien que de alguna manera logre entenderla de a poco y que haga que ella se sienta cómoda con él claramente para eso también está su hermana Towa pero muy posiblemente también su chip cumpla esta función y es aquí en donde revelaré quien pienso que será el chip de Setsuna y sí, este chip sería el hijo del monje Miroku o alguno de sus tantos hijos muy bien, principalmente al tener un personaje que es bastante similar a Sechomaru pienso que también necesitaría de alguna forma tener una relación similar a la que tuvo él con Rin por lo cual creo que el hijo del monje Miroku sería alguien bastante bueno para formar un chip con Setsuna además de que en la historia se necesitaría a alguien que fuera totalmente humano esto lo digo debido a que tanto Towa como Setsuna son mitad demonio y Moroja es una cuarta parte demonio así que sí necesitaríamos a alguien que fuera totalmente humano para que pudiera demostrar que incluso así se puede pelear además de que sería genial ver a uno de los hijos del monje Miroku y de Sango participar en la historia ya que son uno de mis personajes favoritos y creo que de muchos también por lo cual me encantaría ver algo como esto además de que pienso que si aparece este personaje tendría una personalidad bastante similar al monje Miroku o tal vez a Sango y la verdad es que los dos son unos personajes que tienen una personalidad muy fuerte y que expresan bastante sus emociones por lo cual creo que si apareces sería ideal que fuera Chip de Setsuna y es así como le ayudaría a expresarse y mejorar el entendimiento que tiene por las emociones y esta es la conclusión sobre el segundo chip que pensé para Hanyo no Yashahime y ahora sí llegamos al último de los chips que pensé la verdad es que es algo que tal cual vi al personaje y pensé rápidamente en el chip no sé por qué o sea era una conexión total que tenía y es así como llegamos al chip de Moroja se nos dice que ella es muy alegre y de corazón puro pero cuando se pone en su rostro la pintura que lleva dentro de una concha cambia totalmente su personalidad mostrando un lado salvaje esto es lo que se nos dice sobre la personalidad de Moroja y a través de esto llego a pensar que Moroja tiene una personalidad bastante similar a Inuyasha ya que como se nos dice es alguien bastante alegre es así como llegué a la conclusión de que el chip de Moroja será así es Chipo tengo muchísimas razones del por qué Chipo será el chip de Moroja principalmente me gustaría mucho ver a este personaje otra vez debido a que fue uno de mis favoritos además de que el primer punto a favor es que Inuyasha le dijo a Chipo alguna vez que si ellos desaparecían tendría él que tomar el mandato y proteger a todos por lo cual si ellos desaparecieron sería bastante lógico que Chipo se metiera en la trama es por eso que pienso que sí o sí Chipo debe aparecer ahora el por qué creo que estos dos personajes van a ser un chip como sabemos Chipo e Inuyasha tenían una relación bastante buena claramente siempre se la pasaban peleando pero a pesar de eso eran muy buenos amigos Chipo tenía una admiración total hacia Inuyasha e Inuyasha parecía ver a Chipo como un hermano menor lo cual nos puede decir que Inuyasha tal vez aceptaría bien este chip y por otro lado Aome sabemos que estaría súper contenta pero bueno ahora hablando en sí sobre los dos creo que Moroja al ser bastante parecida a Inuyasha terminaría formando una relación bastante linda con Chipo además de que Chipo al querer tanto a Inuyasha y ver que su hija es tan parecida a él creo que él terminaría por encariñarse con ella además de que obviamente al ver a estos dos personajes creo que sus encuentros más que nada comenzarían con peleas y de a poco a poco se irían encariñando tal como sucedió con Inuyasha y Chipo en algún momento por lo cual creo que este es uno de los chips que más me va a gustar que suceda y si no sucede la verdad es que me voy a enojar muchísimo y esto es debido a que me terminé encariñando muchísimo con el chip sin siquiera saberlo tanto que les hice un fanar como estarán viendo la verdad es que fue muy entretenido hablar con ustedes sobre estas ideas que estaba teniendo y pienso que no son del todo malas podría llegar a ocurrir es por eso que me gustaría saber su opinión en los comentarios sobre si creen que lo que dije va a ser real o tal vez realmente piensen que los chips en este punto ya no van a ser tan importantes o si piensan que realmente ellas tendrían que tener como pareja a nuevos personajes alguien que no conozcamos o algo por el estilo pero bueno estaré esperando sus comentarios para leerlos y ahora sí no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal porque si ahora hemos activado la zona de unirse así que muchas gracias a todos los miembros que nos han estado apoyando hasta ahora y muchas gracias a Alexander C Mognistar Toga Jimiko y Kalelisios Dinerillo muchas gracias a todos ustedes por darnos tanto apoyo y ahora sí sin nada más por añadir bye 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 bye